Muy buenas noches amigos, estamos en Sin Pelos en la Lengua con Yenori La Jarocha. Hola Cacho, buenas noches a todas las personas que nos están viendo a través de Sin Pelos en la Lengua, a través de Yenori La Jarocha, a través de Yenori La Jarocha Jaivita. El día de hoy estamos con el pariente, el primo, pariente, ¿cómo está? ¿Qué tal parienta? Buenas noches, aquí, mira. Buenas noches, ay, gracias a Dios, es viernes, y como que tenemos planeado ahí hacer maldades en Tacos La Jaiva, vamos a tener karaoke con todas las restricciones que se merecen, restricciones, a ver. Restricciones. Restricciones, ay, ay, pégale en la espalda para que no se maten, pégale. Restricciones. Eso, y tenemos un invitado el día de hoy. Oh, sí, invitadaso. Invitadaso, lo que sea de cada quien, este niño estamos viendo que canta muy bonito, pero antes que nada, queremos invitarlos el día de hoy a Tacos La Jaiva, 1724 North Austin Street, Orange, California, 92865, porque vamos a tener Carioticacho, ahí la propagandona, luego, luego. Exactamente, mira, parienta, excelente lugar, buen ambiente, buena comida, aquí los esperamos, ¿cuál es la dirección, parienta, otra vez? 1724 North Austin Street, Orange, California, 92867. Tacos La Jaiva, los invita a las noches de karaoke, claro, por supuesto, van a tener igual el gusto de echarse un palomazo conmigo, sin pelos en la lengua, con Giné de la Jarocha, ya están nuestros invitados, este, a punto de llegar, porque pues dijimos a las 7, pero pues ya saben que somos medio tardados nosotros, sin pelos en la lengua, con Giné de la Jarocha, tenemos muchas cosas que contar, primo, cuéntame cómo te está yendo, antes que nada, ya, este, tienes aquí dos semanas con nosotros, ¿verdad? ¿Qué me cuentas de tu sobrina de las chiquiturris? Antes de que pase el invitado, nuestro invitado está como con miedo, tenemos este... Hay que romper un poquito el hielo, claro que sí. Aquí no se muerde, las únicas que muerden son las chiquiturris. Ay, pobrecita de mis criaturas, ¿sabes qué? Las niñas están, este, les compré ayer, ves que fui a la tienda y les compré su champusito, porque pues como estamos a, está haciendo mucho calor hoy en día, díganos, mandenos saludos de dónde nos están viendo, a partir de lunes regresan todas nuestras, este, nuestras patoaventuras de nueve a diez, primo, quita esa cara de agobio, tienes cara como de regañado, no sé. No es agobio, aquí ando checando a la gente que está de ahí, este, ya mandando saluditos, que inmediatamente empiezan. Ay, sí, Damiano Barrera, saludos, es mi fan. Aquí a comunicarse, exactamente, y no, para nada, al contrario, han sido muy buenas estas, estas dos semanitas que he estado aquí con ustedes, y estas chiquiturris, eh, no, no, no. Ay, pobres de mis criaturas, ni les digas nada. Un paquete de calcetines, porque esas chiquiturris, no, parienta, no, eso no es de Dios, yo no tengo calcetas, güey, o sea. Tú tienes la culpa, mira, en cuanto llegaste ahí donde te estás, este, donde te estacionaste, ahí donde te dije, pues aquí puedes echarte un coyotín, le tapaste ahí su camita a mi chiquiturri, chiquis, acuérdense que es una perrita, una chihuahua, la cual, este, ranchero de Michoacán, le dice, sí, bien grosero, le dice perra floja, pero no es floja, pues no entiendo que tenga que ser un perro, o sea, no, como que no, no sé. Y Candy es una, ¿qué? Una French, es una French Pooh. Una Pooh, que anda ahí medio greñuda, ya se le va a cortar el peluche, ya saben, ahorita con esta situación de la pandemia, ahí tenemos que andarlas yendo a dejar ahí con el cubrebocas, antes que nada, igual, este, pues ya vemos que ya se va mejorando un poco la situación, ¿no?, sobre la pandemia. Sí, ya tenemos. Esperemos pronto acabe esto, porque ya tenemos planes sin pelos en la lengua con yendo y la jarocha a partir de que si Dios no decide otra cosa en enero, vienen nuevas propuestas. Pariente, te platiqué que me invitaron a un programa de televisión, ay, me invitaron ya. Sí, o sea, muy, muy bueno, muy buena. Ya me invitaron de conductora, déjen, déjenles chismorreo un poco sobre mi triste historia. Este, ya me invitaron de conductora dos, tres días a un programa muy conocido, no vamos a decir nombres ni nada de eso, allá por el rancho, allá por Veracruz. Este, me invitaron a ser parte igual de, este, de unas, este, es una compañía, ¿no?, promotions igual, este, pues allá ando ya de aventada. Vamos a hacer unas giras por ahí artísticas, que nos vamos a ir por ahí de giro artístico. Vamos a hacer el tour de la jaiva con Yenori y la jarocha. Yenori y la jarocha se van a... Yonori, Yonori. Y saludos a tu papá, que fíjate que yo lo quiero mucho y a lo mejor luego le enseña en nuestros videos, como me decía, Yonorina, Yonorina, ¿cómo te trata el amor? Me defiendo, me defiendo. Está bueno, pues... ¿Qué eras o no, pariente? Pues cuando yo te cuidaba y te limpiaba ahí los pañales. Me sigues cuidando hasta la fecha, ¿no? A ver, ya no me cambias pañales. La semana pasada se fue, fue la semana, ay, 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 saludos a mi amigacio, Bertín Gómez y su condesa, que anda Polinois, lo siento, Bertín, que no me puede... Este, Bertis, Bertis, Bertín, Bertín, Bertín. El martes vamos a tener a Bertín Gómez y su condesa con el dúo de Bertín y Lalo. ¿Te imaginas esa primicia? Y el lunes tenemos a México y Colombia. Sí, tú ya no eres feliz. Para el martes, ¿no? Sí, de hecho, hace un rato estaba yo dialogando con este... El papá de, este, de Bertín. Ajá. Y estaban con que me iban a hacer un video y bla, 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 bla. También les quiero comentar que se acerca el aniversario tanto de Tacos La Jaiba como de Yenori La Jarocha. Ya voy a cumplir un año, voy a empezar a recibir regalitos. Vamos a empezar, este, ¿qué me van a regalar? ¿Qué me van a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio. ¿Cómo la ves, pariente? Ya tenemos muchas cosas. Antier, tengo también que decirles una lamentable noticia. Le quiero pedir, este, una disculpa a toda la producción de lo que pasó el día martes. Fue suspendido nuestro video con la tía Justa. No sé qué pasó, palabras antisonantes. Fue borrado de todas nuestras redes sociales. Es que por ahí hay que considerar, ¿no? Que Facebook tiene unas políticas muy estrictas y hay cosas que no se pueden sacar al aire, ¿no? Pero bueno, hay un pequeño detallito que se brincó y es por eso que no se pudo sacar la entrevista. No fue un buen programa, la verdad. Gracias por que colaboró esta persona. La tía Justa. La tía Justa. Pero bueno, que no piense mal antes que nada, pues una disculpa. Pero hay cosas que no dependen de ti, ni de la producción que tenemos atrás. Sí, me mandaron, me mandaron un mensaje que iba a ser suspendido por palabras antisonantes. Pero bueno, que bueno que todavía avisaron. A mí también me pasó por ahí un detallito. Igual con esos comentarios que uno llega a hacer y a mí me castigó Facebook ya 15 días. 15 días sin poder hacer comentarios, ¿no? ¿En serio? Exactamente. La primera vez me bloquearon un día, 7 días y yo ya estoy en los 15, ¿no? Toma agüita, ¿eh? Para mantenerte bueno y sano. Exactamente. Pero sí, 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 por ahí Facebook tiene unas políticas muy, muy estrictas. Ay, sí, a mí, o sea, la verdad, desperté el día de hoy y vi que el video fue eliminado. Ajá. Y sí, pues traté de como de solucionar un poco la situación y nada, ¿no? Pero bueno, antes que nada se hace la aclaración, obviamente. No es cuestión ni de tu producción ni de la gente que está atrás de todo esto. Bueno, pero pues sí, ahí hubieron unos pequeños detallitos, ¿no? Pero bueno, ya se está haciendo la aclaración. Sí. Se acerca, se acerca, este, hace un rato estábamos hablando con Juan. Se acerca el aniversario de, de Yendori la Jarocha. Oh, sí, sí, sí. Bueno, de Sin Pelos en la Lengua con Yendori la Jarocha. Y el aniversario de Tacos la Jaiba. Andamos viendo si, este, vamos a tener unos invitadillos por aquí, unos dos, tres norteños. Ah, ok. Este, ya le ando echando el ojo por ahí a alguien. Es el mero 16 de septiembre de, este, del año en curso. Pues, pues, por la pandemia vamos a tener que hacer de las, de las nuestras. Gracias a, a las personas que ya me empiezan a mandar, este, mis saluditos. Ya empiezo a ponerme contenta, pariente. Qué bueno, pariente, si te levanten ahí. Ya veo que nuestro. Oye, pariente, pero por cierto, esta gorrita, tú me dijiste que alguien la, la autografió, ¿verdad? Claro que sí, nuestro amigo, Alex, el fantasma. El fantasma, amiga, ¿eh? Ah, qué gorrita, para que vean que le estamos dando buen uso aquí, un saludito por ahí a alguien. También, ves que hace un rato fuimos al oculista, porque pues ustedes saben que pues yo ahí ando metida en todo lo que se tenga que ver con la medicina. Y ahí me ando cuidando, según yo, juro por mi vida, que soy una gordita sana, no tengo nada, nada, nada malo. Ay, saluditos, dice besitos al güerito de Juan Navarro. ¿Qué onda, Juan? ¿Qué pasó, Juan? Debo estar empezando aquí a chiviar. No, pues, güerito o güerita, algo se te pasó, ¿no? No, 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 fue güerita, fue güerita, fue güerita. Tiene dislexia el señor y le empato ahí, la ocula. Dislexia es cuando cambian las palabras. Sí, sí, yo sé, yo sé. En la mañana nos fuimos a este, me acompañaste, ¿verdad? Teníamos cita con el oftarmólogo, porque todo mundo me ha dicho que no veo bien. ¿Tú opinas algo de eso, pariente? No, prima, la verdad, yo no opino nada de ello. Fíjate que este... Te brincan los topes nomás, pero no, 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 para nada, ¿qué preocuparse? En la mañana yo fui muy preocupada al oftarmólogo. Dije, quiero ver si es cierto que mis ojos hermosos claros andaban mal. Saludos a mi amigo Frank Valli, saludos. Frank Valli, Frank Valli. Frank Valli. Este, Frank. Frank, Frank, y ves que fuimos al, al oculista y me dijeron, pues que andaba yo bien, que este, me echara yo unas gotas, a lo mejor veía yo borrosa mi vida. Yo creo que era eso, sí te hacía falta ir al oculista, prima. Sí. La verdad, sí, esas gotas, mira, te cayeron a todísimo. Nos tomamos unas fotos, las cuales, este, ya nos han mandado saluditos ahí, mensajes. Me encanta que la gente no es grosera con nosotros. Nos mandan, este, mensajes personales. Cacho. Y la verdad, pues como yo lo dije en su momento, pues es, es, este, es, es placentero, ¿no? Que después de 14 años, Yendori y la Jarocha, ahora ya tengo un pariente por acá, ya andemos de chincualudos. Exactamente. Creo que ya no quieren ni salir conmigo, ¿no? Saludos a nuestro amigo de Perlas del Mar, número 3. Exacto. Que nos invita a comer seguido, enseñó. Sí, sí. Hasta me propuso matrimonio. Muy buena comida, eh, muy buena comida. O sea, ya me anda pidiendo la mano aquí de la parienta, pero, o sea. Ya está viejito, tiene la edad de mi papá, no. Que le cueste, que le cueste un poquito, no importa, le decimos, abuelito. Diría a la Yuri, siempre vendrán tiempos mejores, ¿no? Y llegaron muy mejores, eh. Uy, sí. Saludito aquí este señor. Mariscos, ¿qué, perdón? Ay, ¿cómo se llama? Perlas del Mar, número 3, número 3. También muy frescos, muy buena la comida. Muy rica la comida. Hacen una piña, no sé en qué cosa, y te acuerdas de la... Tenemos un video que, por causa de tiempos, no se ha podido poner. Este... Estamos muy contentos, primo, de qué vamos a hacer. También nos queremos invitar el domingo al Indoor Swami, de la ciudad de aquí de Anaheim, California. Ahí va a estar, sin pelos en la lengua, con Yenel y la carocha. De 12 a 1 va a ir nuestro amigo el reguetonero que vino el lunes, que se llama... ¿Qué se llama? Nuestro amigo. Se llama King Piboy. Aquí está la tarjeta de King Piboy. Sí, va a ir con nosotros el domingo. ¿Vas a poder ir, no, pariente? Sí, yo digo que sí. Va a ir a conocer el mall aquí cercano, que eso es el Indoor Swami. Los esperamos el domingo, la dirección del Indoor Swami, la dirección del Indoor Swami, que no nos la sabemos. Con Ranchero de Michoacán, con este chavo, este, King Piboy. Hoy vamos a ver si nuestro nuevo invitado se lanza. Tenemos un invitado hoy de lujo, tiene 17 años, nuestro amigo Adrián Delgadillo. Todavía está nervioso, le estamos dando tiempo para que se nos apacilgue. Esperamos un poquito romper el hielo, pero la verdad no se deja, no se deja romper aquí. La dirección del Anaheim Market es 1440 Sur Anaheim Boulevard, Anaheim, California. Me dicen que yo le escriba, pero yo no sé escribir eso, así que no quiero escribir, hoy vengo muy lenta. Me han preguntado igual que por qué me he desconectado estas semanas. Quiero decirles que hemos tenido entrevistas en las tardes, las cuales pues yo ya agarro de pretexto, ¿verdad? Ya no, ya me pongo ahí delicada con los jefes, lunes, miércoles y viernes a las 9, pues no. Ya regresa la churris igual el martes. Este, vamos a empezar a hacer grabaciones desde casa en la mañana. ¿Cómo ves, pariente? Ya se acerca el aniversario, ya me dijo Juan. Yo le dije a Juan, oye Juan, si quiera cómprame un pastel de tal lado. Y me dice, no hombre, Yenori. Sin pelos en la lengua con Yenori Lajarofcha va a festejar en grande. Y yo así, pozole, vamos a dar pozole. Pozole gratis el 16 de septiembre festejando el cuarto aniversario de Tacos Lajaiba y sin pelos en la lengua con Yenori Lajarofcha. Fechas muy conmemorativas, cuatro años se dicen fácil para Tacos Lajaiba, pero no, pariente. Mucho trabajo, la verdad sí se ha visto. Dime. Conocen todo el esfuerzo, el empeño que le dedicas día a día y la verdad sí. Mucho trabajo y bueno, tarde o temprano tiene que rendir frutos, ¿no? Claro que sí. Y pues bueno, ya cuatro años, o sea, se dice poco, pero la verdad no son fáciles, parienta. Y quienes están cerca de ti lo sabemos, ¿no? Claro que sí. Los viernes también somos carioqueros, ya ves que le bailamos, le hacemos de todo un poco. Buen ambiente. Saludos a nuestros paisanos allá, hasta Nogales, Veracruz. Me estaba yo comunicando ayer, ayer o antier. No, ayer, ¿verdad? Con mi amigo Jorge, 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 alias El Polilla. ¿Qué te dice Jorge, parienta? Taxista. Me dice que me veía muy relajada, que qué tenía yo. Pues acuérdense que la semana pasada, si hoy me veo muy coloreteada, muy chapeteada. Sí, es chapeteada, ¿no? Ajá, chapeada. Chapeada. Chapeada, chapeada. Pues es que tuve una pequeña transfusión de sangre porque, pues, ya ven que ando del tingo al tango, la hemoglobina andaba por abajo y yo ya no sabía ni qué hacer. Y este, y bueno, pues ya la seguí ahí, la rola. Y este, ahí ya se colectó el primo. Mira, saludos al primo, Roberto Rosales Flores. Pariente. Hola, yo ando al pariente, mira. Saludos hasta el rancho. Ay, pariente, yo la verdad sí extraño todos tus, tus, este, tus menús que pones ahí de, de Tabasco, por favor, hazme un tour por ahí, mándamelo, primo, tú. Éxito para toda la vida. Si es pariente, voy a volver a contarles el chisme, ¿eh? Solo porque el pariente se acaba de conectar. Este, cacho, te dije que me invitaron a ser, este, conductora dos o tres veces a la semana de un programa muy famoso allá en Veracruz, de una compañía televisora bien buena. No se dice nombres, primo. No se puede decir nombres, nada más dije que era del puerto Jarocho. Exacto. Cuando a mí me dijeron, yo dije, me emocioné, me emocioné. Exactamente. A principios del año, me parece que también, este, Navarrito, ya me invitó por ahí. Voy a contar una anécdota. Antier, fuimos con Navarro y me invitó a hacer algo. Y yo, y yo dije, ¿no? Claro, yo quiero un celular por ahí, un, una marca que se abre así, bien bonito. Juan se espantó. Navarri se espantó cuando escuchó el precio, pero yo dije, ¿qué? La Jarocha debe de ser consentida. Ya, este, saludos a Enrique Pizcaíno. Saludos, 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 saludos. Ya vamos a empezar a empezar con el karaoke. Pero ya, rompiste el hielo a Adrián Delgadillo, 17 años. Compton, California. Ah, Coltón. Ah, ¿no es de Compton? Bueno, ya le cambié el... Oh, vienes entonces más lejos. Desde allá de las montañitas. 17 años, empezaste a los 13 años como cantante. Tu género es norteño romántico, primer sencillo con generación X. Y me dijiste que hay un nuevo lanzamiento que se llama Te Voy a Confesar. Pero que entre nuestro amigo, recibámonos como lo merecemos. Adrián Delgadillo. Entale cantando, amigo, siéntate aquí junto de mí. No muerdo, no pellizco. Saluditos, 17 años tiene este niño. Toma la guitarrita. La guitarrita. Entale. Que empiece con mi amiga, nuestro amigo, Adrián Delgadillo. ¡Bravo! Desde que te conocí, hago cambio en mi vida. No dejé de sonreír. En mi día me ubica, en verdad estoy feliz. De mi día me ubica, si de lejos se me mira, sabe de tu existir, fue la cosa más bonita. Increíble la manera que siento mi corazón, al instante se acelera. Tan solo en mi día me ubica, tan solo en mi vida, no lo tomes al final. Sé que solo eres mi amiga, ni te vas a cuidar, con las cosas que te diga. Mucho más de lo que piensas, si besas mi cariño, la vascula a dar a vueltas. Te admiro por quien eres, y por tu forma de ser. La pata de mi amiga, eres una gran mujer. Agradezco la amistad que tú a mí me has ofrecido. El tiempo que me das para mí es lo más bonito. No lo tomes a mal, sé que solo eres mi amiga. Pero puede que también seas el amor de mi vida. Me encanta tu compañía y la confianza que me das. La tranquila que siempre, cuando tú a mi lado estás. No lo tomes a mal, sé que solo eres mi amiga. No lo tomes a mal, ni te vas a cuidar, ni te vas a cuidar, con las cosas que te digan. Te quiero y te estimo, mucho más de lo que piensas. Si besas mi cariño, la vascula a dar a vueltas. Te admiro por quien eres, y por tu forma de ser. La pata de mi amiga, eres una gran mujer. Agradezco la amistad que tú a mí me has ofrecido. El tiempo que me das para mí es lo más bonito. No lo tomes a mal, sé que solo eres mi amiga. Pero puede que también seas el amor de mi vida. El amor de mi vida. Un aplauso para Adrián Delgadillo, sin pelos, sin la lengua, con llenor y la jarocha. Y tacos la jaiba, bienvenido Adrián Delgadillo. ¿Cómo estás Adrián? ¿Estás nervioso? Cuéntanos, 17 añotes. A ver, ¿dónde te nace ahora de ser cantante? Cuéntanos tu historia. Ok, mi papá cantaba. Y por eso me gusta cantar. Y siempre me ha gustado la música. Cuéntanos, ¿empezaste a los 13 años a cantar? Cuéntanos, cuéntanos. No, parado. A los 13 empecé a tocar la guitarra. Vean, vean el niño, está súper nervioso, nada más me estaba viendo. Vino él solo, niño, porque tiene 17 años, la verdad, lo que sea de cada quien, sin pelos en la lengua, con llenor y la jarocha. Quiere reconocer que este niño tiene muy bonita voz. ¿Cuántas veces te han dicho? Aparte que el niño está muy guapo, podría ser como mi hijo, pero estás muy guapo. Y bueno, pues, es que el niño está guapito. ¿Quién es novia, Adrián? Cuéntanos un poco de ti. A ver, cuéntanos, Adrián. No, soy soltero y pues ahorita ando en la música, enfocado en, estoy enfocado en la música ahorita y quiero sacar lo mucho que puedo. Nos dijiste que tienes una primicia para sin pelos en la lengua con llenor y la jarocha. Te voy a confesar. Sí. ¿Tú has escrito alguna canción? Sí, pero esa la escribió mi papá. Hola, escribió tu papá. ¿Cómo se llama tu papá? Dice nuestro amigo, a ver, Enrique Vizqueno. Saludos desde Pacoima. Enrique, ¿cuándo nos visitas aquí en Sin Pelos en la Lengua con llenor y la jarocha? Invítame a cantar al karaoke con todo gusto. Estás invitado, son los viernes y los sábados. Tacos, la jaiba y Sin Pelos en la Lengua con llenor y la jarocha. ¿Tienen karaoke? Traen su cubrebocas, tenemos las toallitas desinfectantes, si quieren guantes, guantes, todo. Ahorita nuestro amigo, Adrián, se va a quedar, ¿no?, echarte un palomazo con nosotros. Sí. ¿Qué dices? Bueno, es que no tienes que andar tan noche, tan lejos, porque eres desde Colton, California. Sí. ¿Cuánto tiempo es de aquí a Colton? ¿Una hora? Ah, cuarenta y dos minutos. Te veniste manejando, ¿verdad?, desde allá. Sí. ¿Ya pasaste a la... ¿Ya saliste a la high school? Sí, apenas. Apenas. Ahí. ¿Cómo ves lo de la pandemia? A ver, Adrián, cuéntanos un rato, rompe el miedo. A ver, cuéntanos. Sofía de León, ¿quién es Sofía de León? Mi amiga. Ay, Sofía. Saludos, Sofía. ¿Qué edad tiene Sofía? ¿Verdad? No, quince. Uy, más chiquita. Saludos a Sofía. A ver, ¿cuándo nos vienes a visitar, Sofía? Y te echas igual un palomazo con Yonori y la cabracha. A ver, cuéntanos, ¿qué piensas tú de la pandemia que se paró todo? Escuela, esto, el otro, no pudieron este. Me imagino que tú andabas por ahí igual grabando, porque tú perteneces a qué compañía? Se llama Dos. Dos Entertainment. Dos Entertainment. Con Eli Hernández, que yo soy su madrina, le di la patada de la buena suerte, y con este, ¿cómo se llama? Eddie de León. Ajá. No sé si se acuerdan, adorado público, pero Eddie de León fue con la persona, este, dice, ay, mira, Sofía, ya se declaró. Tiene diecisiete, no le quites dos, por favor, ¿eh? Este, Eddie de León y Eli Hernández estuvieron con nosotros hace como tres semanas o cuatro, que nos estábamos echando unas tequilas aquí en México, ay, qué vergüenza, hay público, ay, confieso que yo no había hecho eso. No, mis treinta y nueve, yo no me he puesto una borrachera, ¿y tú? Tú no debes de tomar, porque tú tienes diecisiete. Ni te emociones. Ah, nomás, en vez en cuando. No. ¿Cómo? Niño, ay, te vamos a tener que echar, ¿dónde está el agua bendita? Ahorita, lo voy a tener que echar hasta aire. Pero, pariente, el género también lo, lo, lo pide, o sea, que cante él esas rolitas con un tequilita, algo así, se acompaña. Me invita cuando estoy, cuando estoy tocando y cantando. Todavía está nervioso, todavía está nervioso nuestro amigo, todavía está nervioso nuestro amigo. Este, antes que nada, queremos ver que no pudo venir el papá con él. Señor, yo fuera su, este, su esposa no dejó venir a la criatura sola, la bendición, qué culpa tiene de venirse sola. ¿Qué canciones de, de tu papá? Dinos, ¿cuántas canciones tienes, este, grabadas? Ah, dos. Dos. ¿Son, este, escritas por ustedes o por ahí? Oh, sí, tu papá es el compositor. Sí. Oh, preséntamelo, porque aquí también, yo también puedo hacer unas rolas con él, los podemos, este, aquí anda, aquí está la libreta, la que vale oro, aquí está, miren, aquí. Aquí es donde me echo las rolas, las pasioneras, y cuidadito, me la quieran venir a robar a Tacota Jaida, porque me los hace y cato, tiene detector. Dice nuestro amigo Enrique, saludos para este muchacho que tiene mucho talento, que siga adelante, está en su mejor momento para empezar una carrera. ¡Claro que sí! A ver, ya le hicimos con otra canción, porque el público ya está hablando de ti, maravillas. Saluditos, saluditos, se guarda la uña cacahuata de la guitarra, ya se le cayó, el niño está nervioso, ¿te echaste gel en el pelo o así lo traes? No, así lo tengo. Oh, sí, mira, tiene un muy bonito pelito, pues, ¿qué? Está chiquillo el niño, tiene esa tamaseja que yo, nada más imagínate. Ve esto, no es que yo lo quiera quemar, ¿verdad? Pero tiene tamaseja que yo me... ¿Sabes a quién se parece? Le quiero, quiero que pase cacho para que vean igual, cacho no tiene ni siquiera ceja igual, es este albino, es el pariente albino que no... Así se nota por ahí, mira. No, pero hazte más para acá, hazte para en medio. Así se nota, mira, ahí está. Sí, solamente cuando la fronces y haces así, ¿no? Ahí está la ceja. No te preocupes, allá tengo un marcador negro para... Ya este niño Adrián ya va rompiendo el hielo, échate, a ver, ¿qué canción, antes de que nos cantes tu primicia? ¿Qué otra canción te quieres escuchar con nosotros? Eres norteño, a ver, a ver, rollen, 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 por ahí, ¿qué canción, qué canción? Que el público nos pida una canción. Tengo una canción que compuse. Oh, mira, ya es compositor, entonces va otra. Ok, ya estás más relajadito, a ver, toca esa que compusiste tú. ¿Cómo se llama, cómo se llama? No, no tiene nombre. Oh, pero pues, ¿qué tal que le encontremos un nombre, ahorita su pelo se la lleva con ella? Ahorita la bautizamos. Ahorita la bautizamos, le sacamos un nombre. Pero eso sí, como de nosotros sale el título, pues nos tienes que dar algo de las regalías después. Échale. Y con ustedes, Adrián Delgadillo, y su canción es composición de él, pero no tiene nombre. Vamos a buscarle nombre. ¡Un aplauso! 1,1,2,2,1,2,1,2,3,1,1,2,1,2,1,2,1. Son las cosas que te hacen tan perfecta, no quiero contigo. Yo me pongo feliz porque me haces sentir algo que no puedo describir. Chiquitita, tu eres mía, yo no te voy a dejar porque mi cara necesita contigo. Perdón, eternidad, en mi corazón me tengo y todo el día pienso en ti. Tú eres mi reina, eres perfecta solamente para mí. Desde que tú llegaste, mi vida cambió. Desde que tú llegaste, has traído lo mejor. No sé si estoy soñando, pero se me siente bonito. Mirarte a los ojos y darte un besito. No quiero que termine lo que yo estoy sintiendo. Porque ya te lo he dicho, que pa' mí tú eres todo. Tú eres mi mujer y eso no va a cambiar. Porque lo que tú tienes, nadie más me puede dar. Un aplauso. Bueno, sí, era un pedacito. Quedaría bien, tú eres mi mujer, ¿no? Tú eres mi mujer, le gusta el tema. ¿Qué es lo que dices? ¿Desde que llegaste? ¿Desde que llegaste también? Desde que llegaste, tú eres mi mujer, o sea... Un saludito a la tía. Saluditos a la tía, Cristal Angulo o Pati Parra. Pati. Pati, saluditos. ¿Dónde está la tía? ¿En Hong Kong igual? Sí. Oh, saluditos a la tía. A ver cuándo nos vienen a visitar aquí a Tacotajaiba. Y sin pelos en la lengua, con Yené y la Jarocha. Los invita. Tú saludanos a toda la gente que te esté apoyando. ¿Ya se te quitó el miedo o todavía no? La verdad, tienes muy bonita voz. ¿Tú te preparas para cantar o algo así? Me mira hasta con miedo el niño. Sí. ¿Sí? ¿Haces así? ¿Cárgarás de algo? ¿O tomas algo en particular o algo así? ¿Ejercicios vocales? ¿Ejercicios? Platica un poquito. ¿Qué es lo que haces para antes de...? Ok, eso. Primero hago... Así, pero subiendo y subiendo. De escala. Ya me veo yo ahí. Pero primero así. No, escúchame. No, yo sería totalmente diferente. Definitivamente, Yenor y la Jarocha no cantan ni siquiera... No, ya tiene nombre para la canción, desde que tú llegaste. Ahí está, Enrique Vizcaíno, desde que tú llegaste. Muy buena idea, ¿qué le dices a Enrique Vizcaíno? ¿Te gusta el título o no? Sí. Ahí está, un aplauso para Enrique Vizcaíno, ya le encontraron nombre a la canción, desde que tú llegaste. La verdad, el padrino, el padrino, el padrino Enrique Vizcaíno nos tiene que traer la botellita de vino o de tequila para poder inaugurar bien la canción y de las regalías, pues como salió aquí, vamos a ir a un porcentaje. Dice, ya hay desde que tú llegaste, como título, y dice, desde que tú llegaste, ya hay desde que tú llegaste. Desde que tú llegaste. Ya hay otras cuestiones llamadas desde que tú llegaste. Pues entonces tú eres mi mujer, ¿no? Tú eres mi mujer. O tú llegaste. O tú, mi mujer. ¿Mi mujer? Claro. O tú eres mi mujer. Sí, tú eres mi mujer. A ver, más o menos, empieza otra vez, más o menos, para que le agarremos la onda, así, nada más acapella, así, en la guitarra. Tu carita hermosa y tu forma de ser son las cosas que te hacen la perfecta mujer. Cada vez que estoy contigo, yo me pongo feliz, porque me haces sentir algo que no puedo describir. Chiquitita, tú eres mía y no te voy a dejar, porque mi plan es estar contigo por una eternidad. En mi corazón te tengo y todo el día pienso en ti. Pues mi reina eres perfecta solamente para mí. Desde que tú llegaste, mi vida cambió. Desde que tú llegaste, has traído lo mejor. No sé si estoy soñando, pero se siente bonito. Mirarte a los ojos y darte un besito. No quiero que termine lo que yo estoy sintiendo. Porque ya te lo he dicho que pa' mí tú eres todo. Tú eres mi mujer y eso no va a cambiar. Porque lo que tú tienes nadie más me puede dar. Ahí está. Tú eres mi mujer, definitivamente. Tú eres mi mujer. ¿En qué te inspiraste? ¿Tienes el corazón roto o algo así? Se ve enamorada. Se ve enamorada. ¿Tienes novia? No, no tengo novia. No la niegues, porque nosotros nos vemos hasta Río de Janeiro. Nos vemos. Saludos a todos nuestros amigos de Río de Janeiro. Saludos a todos nuestros amigos sin pelos en la lengua de Coñino y en la Carocha. Nos llegan a ver hasta Argentina, Perú, Lima. Tenemos unos amiguitos allá por Colombia que ya me andan invitando allá por Colombia. Para ser exacta, en Palmira y en Cali, Colombia me andan por ahí viendo. Y donde tú niegues a la novia, eso es un delito aquí. No, no tengo novia. ¿Pero si andas saliendo con alguien? No. Oh, el niño es ahora sí recatado. Nada más su única novia es la guitarra y la inspiración. Entonces, ¿en qué te inspiras si no tienes novia? Oh, pues en esa canción, pues cuando escribí esa canción, tenía novia en ese tiempo. Oh, se ve enamorado. Cada vez que la cantas, se siente ese sentimiento. O sea, si tú se la dedicaste a esta chava. Sí. Ay, dinos el nombre. Sin pelos en la lengua de Coñino y en la Carocha. Si ayer séptima banda dio el nombre de sus novias primeras. No, yo no me acuerdo. Un caballero no tiene memoria. Eso habla bien, eso habla bien. Dice tu prima, este... O primo. Ah, Gluz Kuz. Bueno, saludos desde Las Vegas, Pri, al 100. Saludos, invítanos a Las Vegas, tu niño. ¿Qué edad tiene el primo? Él sí tiene el 17 o... Uy, no está más chiquillo. Ni nos invites, entonces allá nos van a agarrar como pedófilos. A nosotros, que a suena decir que... Se va a cortar perro. Oh, es estilista. ¿Qué hicimos? ¿Qué ando greñuda? ¿No le podría hacer un arreglo a mi candy? Porque se ando medio greñuda a mi candy. Mi candy es mi pelita. Dice cabello, no pelo. Es pelito, es pelito, es pelito. Dice Enrique Vizcaíno. Dice, yo le llevo la botella y le doy la patadita de la buena suerte. ¿Cuándo, Enrique? ¿Cuándo? Manifiéstate. 714-5... Ay, no, ¿cuál es el número? 353-4035. Haznos una llamada. Enrique Vizcaíno, estamos en vivo. En Sin Pelos en la Lengua, Coñenera y la Jarocha. Y estamos en Tacotajaiva también, dice. Quise decir, parasita de la buena suerte. Patadita de la buena suerte. Error de dedo. Enrique Vizcaíno, 714-353-4035. ¿Cuál es el número? Adrián, 714. No, pues, Adrián, ya necesito. Hazle nervioso todavía. Todavía sigue nervioso, ¿verdad? Cuéntanos, a ver, ¿qué estás estudiando? Dijimos hace un rato que ya terminaste la high school, ¿verdad? No, ahorita estoy trabajando. ¿En qué trabajas? En un taller de solabur. No, no, pues entonces ya estuvo que nos vamos por ahí a hacer un video y chispamos los tacos. Ya, ya, ya estuvo. Dice, ah, sí. Este, estamos en, estamos ahorita en Sin Pelos en la Lengua Coñida y la Jarocha. Estamos con Adrián Delgadillo. ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cuántos hermanos tienes? Cuéntanos un poco más de ti. ¿Dónde te podemos localizar? Si tenemos ganas de que le lleve serenata a alguien. Por cierto, Sin Pelos en la Lengua Coñida y la Jarocha y Tacotajaiva, nos invitaron a darle, este, serenata a alguien. Ya estoy, yo me reía cuando me decían eso, pero pues ya es parte de el domingo, ¿verdad? Que tenía yo comentando. Sí. Que nos invitaron, cacho, vámonos. Mientras nos den ahí, nos den en el pico unos buenos tamales de donde sean, este, atole de fresa que a mí me gusta o champurrado y unas galletitas porque, oh, no, que ya gracias a, este, a alguien dijimos que no íbamos a comer galletas, ¿no? Juan, ya, este, estoy cumpliendo, ¿no? Ponernos a dieta. Ay, no, ¿cuál dieta? Del que nos quiera, que nos quiera como somos, ¿verdad? Sí. El mundo no está lleno de perfeccionistas, estamos todos así, ¿cómo te dijeron tus hijas, chibolines o cómo? Chibolines. Chibolines es el de ayer, el amigo de séptima banda, chiboli. Ay, no te digo que yo ando chimojo. A ver, amigo, cuéntanos, ¿cuántos hermanos tienes? Ah, tengo dos hermanos. ¿Más grandes o más chicos? Chicos. Oh, ¿tú eres el grande? Sí. ¿Y tu papá cómo se llama? Vamos a mandarle un saludo a tu papá. La mía delgadío. Vamos a quemar a tu papá. Llámale, llámale, vamos a decir, yo le voy a reclamar, oícame señor, sin pelos en la lengua, coñino y la carocha, ¿por qué dejó venir al niño solo? Parte D, sin pelos en la lengua, coñino y la carocha, siempre hace de las suyas. Invitamos a todas las personas que nos están viendo a través de Tacos La Jaiva, 1724 North Racing Street, el día de hoy, aquí en Norex, California, 92865, tenemos barbacoa estilo Hidalgo, tenemos taquitos, tenemos comida, pero ¿qué les parece? Ranchero de Michoacán nos está llamando, ahorita le contestamos, que se vengan con nosotros a Carioqui, vamos a ver qué dice el ranchi. Ranchero de Michoacán, estamos en vivo, te estamos esperando, ¿por qué no vienes a echarte un palomazo con nuestro amigo Adrián Delgadillo? Sí, ok, entonces aquí te vamos a esperar, ya estamos en vivo Ranchi, eh, bye, ahorita ya te andamos buscando, échale, échale, échale la llamada al papá, es la hora de la broma con Genor y la jarocha. ¿Qué edad tiene tu papá? 41 o 42 De mi edad casi 42, 32, casados A ver si contesta ¿En qué trabaja tu papá? Ahorita es inspector de soldadero soldador Hey, dad ¿Qué se llama por Bacú? Así habla español, ¿no? Hey, papá, estamos vivos En vivos, no, en vivos estamos Ok Te voy a poner en altavoz No lo prevengas, tenemos que regañarlo Ahí ¿Cómo ese apodo? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo está? Buenas noches Acéptenos la llamada, estamos en vivo En Sin Pelos en la Lengua con Genoya y la Jarocha Y estamos con su hijo, Adrián Delgadillo Y queremos que usted le exprese Unas palabras a, a este, Adrián Ya que estamos en vivo No nos afecta la llamada ¿Cómo se llama tu papá? Don Ramiro Don Ramiro Don Ramiro Ramiro A ver, marca A ver, aquí, aquí le hacemos ¿Por qué el 22? ¿Qué quiere decir eso? Si vieran cómo tiene la foto del papá Ay, 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 ay ¿Qué edad tiene tu mamá? Ah, 41 ¿Hoy viven juntos? Ohhhh Mi pelo se la lengua está rascando mucho Ay No, 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 no A ver, márcale así nomás Uy, este señor se nos está apretando Don Ramiro, ¿qué le pasa? Ahí está Ay, don Ramiro, ¿por qué no nos contesta? Eso es usted malvado, ¿eh? Si, está queriendo contestar Me agarraron ahorita comiendo No importa Queremos, queremos saludarlo De parte de Sin Pelos en la Lengua Con Yenay y la Jarocha ¿Nos puede aceptar la llamada Vía, este, FaceTime? A ver, márqueme pues Ok Uy, nosotros son muy malos Que nos enseñen lo que está comiendo ¿Vives con tu papá o con tu mamá? Con mi papá Con mi papá Con tu papá Ohhhh Ahí está, don Ramiro Buenas noches Sin Pelos en la Lengua Con Yenay y la Jarocha ¿Por qué no vino con el niño? Le hablamos para reclamarle Me agarraron ocupado La verdad sí quería acompañarlo Pero no, no tuve chance la verdad Y para la otra sí lo acompaño ¿Cómo para la otra? ¿Verdad usted? Ya le vamos a robar al niño Y le vamos a tener que quitar el... Le vamos a tener que meter Pensión alimenticia a usted ¿Cómo que no nos... No vino con el niño? Es que la verdad no puede Si quiere ir Pero no, no se le hizo Es usted malo, es usted malo ¿De dónde es usted? De Calismo Oh no, pues ya Mis respetos No es de casualidad No es de Guadalajara No Oh Oh sí ¿Por qué no viene? A ver, echas un palomazo con nosotros ¿Cuándo vamos a tener el gusto De que venga a conocernos Y cuál acá A Sin Pelos en la Lengua Con Yenay y la Jarocha Ya le estamos sacando toda la sopa al niño Con eso de que usted es compositor y eso Y usted por ahí encerrado ahí Este, soldando por ahí los cierros Soldador, dijeron ¿Verdad? No, inspector Oh Inspector Sí, pues en todo lo que dice nos lo entramos ¿Por qué se oye tan despacito del teléfono del niño? Pues yo iba a ir a hacerlo a la entrevista Este, ya tenía otro compromiso La verdad no pude acompañarlo Pero con otra me dice La dice en el tiempo y ahí estamos ¿Qué le parece? Sin Pelos en la Lengua con Yenay y la Jarocha El domingo tenemos que ir al Indoor Suami Tenemos una hora Estamos invitando cantantes ¿Qué le parece que el domingo nos acompañen De doce a una en el Indoor Suami De aquí de Anaheim, California? ¿Contamos con ustedes o no? No, 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 no ¿Cómo que tiene compromiso? Tiene que ir a un party o va a trabajar Ay, espérese mejor Le vamos a hablar de mi celular Porque yo ni lo escucho y el público no lo escucha ¿Va? ¿No me escuchas? No Se nos cortó la llamada No es mío que ibas a sacar el número de tu papá No, para nada Ay No, está bien ¿Sí? Ay, mira Ahorita va a ver 5, 5, 9 Don Ramiro, ojale nos conteste Don Ramiro Bueno Ay, don Ramiro Ay, nos habla usted hasta golpeado Ya le hicimos FaceTime ¿Cómo está? ¿Le contesto por FaceTime? Sí Aquí está el niño Mire, es que el niño tenía miedo Ese es el número personal de nosotros, o sea No No, ahí está No, es que le digo que un día estos conjuntos le caigo allí Para que escuchen ahí los temas que traemos Nada más que la verdad me agarraron así fue día de última hora Lo estamos invitando el domingo a que hagan una participación pequeña Eh, el día domingo vamos a estar en Sin Pelos en la Lengua con Junior y la Jarocha Nos invitaron al Swami aquí cerrado de Anaheim, al indoor Swami aquí en Anaheim ¿Podemos contar con ustedes? ¿Tiene compromiso? ¿Se nos va un party por ahí? Díganos la verdad O sea, va con la novia No, no, claro que sí No, no, claro que sí Que se presente Adrián Y yo también sí puedo acompañarlos ahí Ahí los veo Claro que sí Contamos con ustedes Sin Pelos en la Lengua con Junior y la Jarocha Donde no le cumplan Vamos a ir hasta la puerta de su casa Y no Somos una banda como de unas 15 personas Para que nos mantenga el pico, eh Ya sabemos que es usted inspector El día que guste, cáigale No sabe lo que nos ha dicho Porque nosotros somos Garcias Y nos apellidamos donde nos digan Ramiro, pero de una vez se lo quiero decir No queremos por ahí, mide mi hermosa cabellera Hermosa, clara Yo no quiero salir por ahí deschongada O que me anden cortando el pelo Y vivo de mi cara, eh Para que no me vayan a golpear No, no, pues es trabajo, todo esto es trabajo No, pues aplaque usted a la leona, eh No sé, que me vaya a querer deschongar o algo así No, no, no Tenemos suerte que ya hasta una vez Ya nos echaron agua fría por ahí Ah, ok No Pues el día que gusten ahí El día que gusten ahí Para que escuchen la música Que trae este, Adrián Y unas canciones de Chay Y otras que no hemos sacado Con gusto se las presentamos ahí Para que lo vayan escuchando A ver qué les parece Nos ponemos de acuerdo Ya tenemos un número de celular Y podemos ir hasta por allá O se vienen por acá Como mejor se acomoden Y pues nos echamos por ahí unos palomazos ¿Qué le parece, Adrián? Ah, mire Este, Ramiro Ramiro A veces por tiempo para la otra Para que no me hagan así todos Así de sorpresa Claro que sí, Ramiro Yo también tengo, mire Esta es la libreta que vale oro También tengo aquí unas letritas, eh Para ver si nos echamos una composición Usted y yo Ah, claro que sí Ah, aquí está Pues qué, queremos decirle Sin pelos en la lengua Coñina de la Jarocha Queremos que nos diga Qué siente usted De tener un hijo tan talentoso Con una hermosa voz Que nos exprese usted En estos momentos Sin pelos en la lengua Coñina de la Jarocha Algo, unas palabras, este Para su... La verdad que muy orgulloso aquí de mi hijo La verdad yo desde chico La música me ha encantado Lástima que yo no, no seguí Pues, hubiera tomado clases O no, no seguí yo Yo ese camino no Yo lo miro al otro Pero la... Las canciones siempre las he escrito Y ahora él Que toca la guitarra Que canta bien Incluso yo escribo la letra Se la doy él Y él le mete la música Y la verdad que está quedando muy bien Mucha gente la está apoyando Y le está gustando No sé si ya se aventó ahí Algunas de las que traemos Sí Y traemos otras Ahí también Todas están buenas la verdad Claro que sí Y la verdad como le digo Pues muy orgulloso yo de mi hijo Y en todo Siempre lo apoyo Hoy la verdad Me invitó Pero ya fue Le digo ya tenía compromiso Fue algo así ya de última hora Y la verdad no pude Yo lo veo muy quitado De la pena comiendo Pero usted dice que tenía Un compromiso ¡Ay! El compromiso ya lo cumplí Y ahorita ya Me he investigado la casa Apenas voy a comer algo Ok Pero él sabe que me apoyo Para lo que quiera ¿Algo que le quieras decir A tu papá como muestra De agradecimiento Que te esté apoyando En tu carrera? No gracias ya de Love you Yo también hijo Que si le ganas Que le no ganas Ok Hasta luego Y gracias por haber recibido Nuestra llamada Claro que sí Mucho gusto El gusto es mío Bye Ay Mira ya Hablamos con el papá del niño Ya escucharon todo El señor se siente orgulloso El papá de este De Adrián Dice que él Compone canciones ¿No? ¿Cuántos lleva tu papá? Más de cien Uy mira El lunes vino este El reguetonero El ¿Cómo se llama? Se me olvida el nombre King Pboy Lleva este ochenta Uy yo con cuatro Ya me ando muriendo Imagínense Pero pues tengo que aprender Me tienes que enseñar A tocar la guitarra ¿No? Pero venga Échate la primicia Sin pelos en la lengua Con Yenori La Jarocha Les voy a presentar la primicia Te voy a confesar Tacotacaiba Diecisiete veinticuatro North Austin Street Orange California Nueve dos ocho Seis cinco Noches de karaoke Con Yenori La Jarocha Venga Voy a confesar Lo que llevo aquí guardado Mi pecho en mi alma Mi corazón enamorado Quizás tú ya sospeches Un poco de lo que hablo Pero por si las dudas Espero que te quede claro Tranquilo como nunca Y por primera vez me siento Y aunque no estemos juntos Cosas malas nunca pienso Pero en que tú me amas Que tu amor es sincero Me lo dicen tus ojos Y me lo confirman En tus besos Un río de suspiros Y montañas de ilusiones Un mar de alegrías Y un cielo de corazones Una mona de sueños Donde estamos siempre juntos Un reloj donde en qué tiempo No existe en nuestro mundo El amor que te tengo Tómalo y saca cuentas Que están mucho más grandes Que en ahorita Las estrellas En mi corazón Y estoy mucho más acumulado Lo que quiero decirte Con todo esto Es que te amo Un aplauso Qué bonito Qué le gusta la canción, papá Ahorita papá Está bien enamorado de la novia, ¿verdad? Porque se echa unas letras Pero bien padres Sí Mira ¿Cuántos hermanos dijimos que tenías? Dos Dos Tú vives con tu papá Dijiste, ¿verdad? Sí ¿Cuánto tiempo ya tienes con tu papá? Apenas Es que Cuando Cuando iba a la high school Me estaba quedando con mi mamá Y luego Empecé a trabajar Y me estoy quedando con mi mamá ¿Cómo se llama tu mamá? Verónica Un saludo para la señora Verónica Sin Peles en la Lengua Con Giné de la Jarocha De verdad Felicidades Tienen un hijo muy talentoso Aparte de que se nota su sencillez Su humildad del niño Este Imagínate ¿Cuántas canciones tiene tu papá? ¿Ya estás preparado para botanearte tanta canción? Sí, ahorita estoy trabajando de la nueva material Y viene próximamente Pues está Todavía sigue nervioso Ya tiene más de una hora con nosotros este niño Adrián Y sigue nervioso Este ¿Cuál otra canción te puedes cantar con nosotros? Antes de que llegue Ranchero de Michoacán A querer cantar contigo A ver ¿Qué canciones te sabes para que hagamos un cover? Antes de que llegue Ranchero A ver Tú dinos Recientes Acuérdate que yo soy de Justin Bieber para acá Se me antoja Ay, ¿quién canta esa? Los de la Noria Bueno, pues quién sabe ¿De quién me hablas? Otra más este Más de la otra A ver, échale, échale otra No, esa no me la sé Como echa de palomas No me la sé A ver, otra canción Es que no sé muchas canciones ¿Decirme? ¿No te sé de ninguna? Este A ver, pariente El cantinero Ah, cantinero A ver, esa la tuve El cantinero A través del vaso A través del vaso Ya miro su cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por irte a buscarte Luego me arrepiento Te gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú le hiciste Lo peor que he vivido Bonito Dime, cantinero ¿Sabes de penas? A la vez de razón Ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Su novia lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Ahí está, pues Un aplauso para Adrián Delgadillo Pues ya me piqué, Adrián Porque nada más te echan la mitad A ver, ¿cuál otro te sabe? Dice nuestro pariente Soy Rone del Chucho Yo no sé por qué se cambia el nombre Pero está bien Saludos al señor Sebastián López Alias El Cacho Señor Señor Mañana no le pague usted la cuenta Aunque se muera de dolor ¿Quién te lo dijo, nene? Me lo dijo el chucho Mádenle un saludo a Jesús Aguilar Que se vea el ambiente Que se vea el ambiente, ¿verdad? Ya es viernes Ya es viernes Dile Jesús, civilízate Ruquito Dile, dile Tú dile así Civilízate Ruquito El niño va a decir ahorita Lo que nosotros queramos Porque no está la mamá ni el papá ¿Cómo? Dile Adrián Saludos al señor Ruquito Jesús Saludos Ruquito Jesús Ruquito Jesús Ahí está Saludos al pariente Que es mi sobrino Pero ya está bonito A ver Este ¿Cuál otra nos podemos botanear? A ver, ¿cuál otra canción? ¿Cuál otra canción? Ah Ya te perdí la fe ¿Quién la canta? Ya te perdí la fe No te deseo más Que te hayas marchado Esa canción No, no, no No me la sé, a ver otra Pues una banda, una banda A ver, una banda No, pero pues como cuál Este Dinos, dinos cuál otra ¿Cuál otra? A ver ¿Cuál te sabes tú? ¿Cuál te sabes tú? Dos botellas de mezcal ¿Cuándo me muera? ¿Cómo me va a arrepentir el día? Te caeran en mi tumba Dos botellas No, pues nada más me sé el colito Dos botellas de mezcal No, siempre tenía ¿Te sabes algo? Ah ¿Yo? Sí No ¿Cuándo me muera? ¿Cómo te agradecería? ¿Qué te parece tragos de amargo licor? Tragos de amargo licor Me la sé Me la sé Espérate, espérate No Este Esperancita Esperancita Hoy viene despistada A ver, espérate No, cuál otra ¿Cuál otra? Espérense, espérense Cada vez No, yo no extraño a nadie No, brindos ya No, tampoco a él Este, a ver Este, cuál otra ¿Cuál otra? A ver, a ver A ver, a ver A mover la colita No, a ver Este, la que canta Este, Jonathan Saludos a Jonathan Que no tarda en llegar Esa, la de este, belleza de cantina No, pues estamos desubicados nosotros A ver, tráete, tráete la tableta para que nos echemos Aquí los dos La de este Tragos De amargo Espera, espera La letra Porque ya sabes que uno es medio despistado Sin pelos en la lengua con Ginela Jarocha Y tacos la jaiba El día de hoy se va a echar otro palomazo con nuestro amigo Adrián Delgadillo Un joven cantante talentoso con 17 años Este, en el ámbito de su vida Pero en el ámbito de la música Lleva cuatro años Oigan nada más Que muchas canciones Espéranos, espéranos amigo Porque aquí uno tiene como que el dedo medio atorado No tengo artritis ni nada Por lo particular Letra de... Tragos de amargo licor Espera, que cargue ahora porque se está poniendo medio delicada Así No, empiezo con la guitarra y acá nada más nos la... Ya limpio Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos Que tomo yo Son pura tristeza Y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que me querías Yo sé que me adorás Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Venga, Adrián Tragos de amargo licor Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar ¡Bravo! Ahí la mochamos porque nos vamos a echar otra Antes de que llegue ranchero Esto ya se está poniendo bueno Que bueno que no necesitamos de cerveza ni de licor Porque nosotros cantamos así Te sabes, este Apenas andábamos cantando La de banda MS Una de banda MS Te sabes ningún No se sabe este niño Dios mío que voy a hacer ¿Cuál otra te sabes, Adrián? La de la Ya te perdí la fe ¿Quién la canta? Ya te perdí la fe ¡Ay la arrolladora banda Limón! Y yo les digo que yo ni siquiera ¡Échate! Ahí vamos, ahí vamos Porque te hayas marchado Al hombre corre plano Yo no era indicado Se fue la posibilidad De estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo Tratando de olvidarme Porque lo que vivimos Nos olvidan una tarde Y hasta me serán Para recuperarte Y van a platicar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó? Si se miraban tan felices Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Y van a platicar de mí La noche es el sillón aquel Que guardan los secretos Que junto tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Y ojitos hermosos Y ojitos hermosos Y ojitos hermosos Pero bueno Antes de seguir Pariente algo muy importante ¿Qué pasó? Aquí los que están contactando Para saludar y todo eso Tacos la jaiba ¿Dónde te pueden contactar? Platícanos un poquito de tus redes sociales Instagram, Facebook ¿Cómo te pueden contactar aquí? ¿Cómo te pueden contactar aquí? O en Instagram Me pueden encontrar Adriandell underscore Adriandell guión bajo Adriandell guión bajo Adriandell guión bajo Ajá Y en Twitter En Twitter Adriandell p241 Adriandell p241 Adriandell p241 Adriandell guión bajo Adriandell guión bajo Adriandatto . Guardian Delgadillo, ranchero Hola, este es Adrián Delgadillo y si está Delgadillo Nuestro amigo es compositor tiene 17 años ya se cantó con nosotros unas buenas canciones, ranchero salúdame porque ni siquiera nos despertamos juntos nada por lo particular, ranchero saluda a nuestra audiencia saludos a todos, ranchero ranchero de Michoacán ¿qué canción te vas a echar con este? con la isla queremos que escuches la canción de nuestro amigo uy, se ve que está encargado ay no, este es leche en polvo les voy a decir una cosa adorado público, sin pelos en la lengua con Yenora y la Jarocha tiene la costumbre de que compre leche en nido ay no, es un niño tiene 17 años a Yenora y la Jarocha le gusta comer leche en polvo con nieve este con helado o con pies de queso o flan, gelatina, lo que caiga y Yenora y la Jarocha se trae de su casa en una bolsita de sándwich leche en polvo pero ranchero poniendo clases pero ranchero ranchero de Michoacán saludos a Pati Monroy ya ranchero ya nos habla inglés lo estamos perdiendo a ranchero ¿cuál canción te vas a cantar? ranchero de Michoacán ¿cuál es Pati Monroy? ahí dice nada más Pati Monroy oh, hey, está saliendo solo saludos bienvenido a la tecnología ranchero welcome to the technology saludos a ¿cómo se llama? Adrián 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 no Adrián Delgadillo escucha nada más la canción de tú eres mi mujer primicia para sin pelos en la lengua con Yenora y la Jarocha escucha nada más el talento la voz de este niño un aplauso venga de ahí venga de ahí escucha ranchero es la guitarra me da me da me pega canta bien bonito ¿verdad? las cosas que te hacen la perfecta mujer cada vez que estoy contigo me pongo feliz porque me haces sentir algo que no puedo describir chiquitita tú eres mía y no te voy a alegrar porque mi plan es estar contigo por una eternidad en mi corazón te tengo y todo el día pienso en ti pues mi reina eres perfecta solamente para mí desde que tú llegaste mi vida cambió desde que tú llegaste has traído lo mejor no sé si estoy soñando pero se siente bonito mirarte a los ojos y darte un besito no quiero que termine lo que yo estoy sintiendo porque ya te lo he dicho que para mí tú eres todo tú eres mi mujer y eso no va a cambiar porque lo que tú tienes nadie más te puede dar pero un aplauso un aplauso un aplauso ranchero ¿qué te parece que alcanzemos con él ya viste bautizado por ranchero que todo que todos se enteren aquí en sin pelos en la lengua coñera y la jarocha miren al niño le gusta ahí está hasta del ladito ¿qué te parece que nos cantemos con ranchero a través del vaso ranchero ya me acabé dos cartones ya como que el temillo está de con el chino le hace junto a ver el otro sombrerito ranchero ¿cuál? ¿o está de la misma medida? no este es estándar este le queda a cualquiera este le queda a cualquiera un tacabezón es el chinillo es el chinillo ranchero te puedes echar con el este trago ¿cuál? a través del vaso a través del vaso escuchen el talento ranchero pero pasate para acá para que salgas igual a ver Adrián Delgadillo y si está Delgadillo sin pelos en la lengua coñerón y la jarocha ranchero de Michoacán y Adrián Adrián Delgadillo ¡bravo! venga ranchero venga Adrián quisiera morir de una buena pena porque esto de amarte me trajo problemas a través del vaso ya miro tu cara las ganas de verte no se van con nada tengo mucha prisa morir a buscarte luego me arrepiento me gana el coraje fue la decepción más grande que he tenido lo que... 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 corito dime cantinero tú sabes de penas a los cuantos tragos me olvido de ella ella me cambió por unas monedas hoy quiere volver mejor y que no vuelva porque ya no quiero saber de su vida recordar sus besos solo me lastima a través del vaso yo la sigo viendo porque como un loco la sigo queriendo la sigo queriendo la sigo queriendo la sigo queriendo Adrián del gadillo Adrián ¿otro parromazo que me quieras echar con Ranchero de Michoacán? ¿Cuál otro te sabe? es que... dos botellas de mezcal a ver Ranchero dos botellas de mezcal venga un, dos, tres cuando me muera como te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal porque sé que de morir me de una gruda sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar todas las noches cuando agarro la botella yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar y a veces siento que me abrazas y me aprietas cual si fuera cosa cierta te amo y te amo y no es verdad cuando al fin vuelvo de mil longos pensamientos empiezan los sufrientos porque te busco y no estás de mis ojos empieza a brotar el llanto porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar ¡Ay, ay! ¡Un aplauso! a Ranchero de Michoacán y a Adrián Delgadillo Adrián Delgadillo muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Pelos en la Lengua con Genero y la Jarocha última canción que te quieres echar el palomazo con Ranchero y con tu servidora por supuesto para despedir este programa el cual nos ha sido un grato honor Adrián Delgadillo de Colton, California 17 años de edad género norteño romántico ¿cuál canción te gustaría? Semi Antorta ¿a quién la cantá? Los de memoria ¿tú te la sabes, Ranchero? Yo no sé cuál es necesario yo no sé qué salió de la misma ¿otra? ¡Otra! ¡Otra vez, otra vez! Se me Antorta que caminemos juntos de disfrutar un trato de buena conversación hablar del universo o de lo quieto que haces o conmigo al cielo que me prestes atención señores, señores con esta canción nos pasamos a retirar esperemos que la música de Blanco Delgadillo Adrián Delgadillo sea de su agrado síganos en las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram ahí está la música si le gustan pónganle dedito para darle like ¿ok? Soñanela la jarocha sin pelos en la lengua el pariente y jaibita y la ¡Otra vez! Tacos y la Jaiba ¡Tacos! Desde el condado de la naranja Tacos y la Jaiba ¡No falten! Ya está abierto 1724 Nordastic Avenue Orange 92 865 ¡Ay, tapo! ¡No falten! Se me antojará pintarte una sonrisa permanente que entiendas que no sale desde mi mente que solo tuyo es mi corazón se me antoja ser el dueño de tu amor ¡Ahhh! ¡Bravo! Adrián Delgadillo sin pelos en la lengua con Giné de la Jarocha fue un honor haberte tenido aquí saludos a tus a tus a tus a tus a tus a tus a ver Delgadillo a tus seguidores por ahí Diles como te pueden buscar, como te pueden encontrar por YouTube, por Facebook, por donde sea. En YouTube me pueden encontrar por canal 2 Entertainment. Y Instagram, Adrián Del, underscore. Adrián Del, John Bajo. Twitter, YouTube. Twitter, Adrián Del P, 24 horas. Ahí está, nomás pasó, 17. Oh, Facebook, Adrián Delgadillo. Ahí están, redes sociales. Denme like, denme like, por favor. Tenemos que decirte, ranchero. Que viene nuevo material. Oye, 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 José, ven, que nuevo material tenemos presente. Así es de que síganlo, 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 para que vayan mirando qué material está sacando. Ok, like, para arriba. Ranchero, queremos decirte que el día domingo vamos a estar en el indoor suami. Tú sabes que vamos a estar por ahí, vas a estar cantando, vamos a llevar al reggaetonero. Invitamos a nuestro amigo Adrián Delgadillo a que se eche un palomazo por allá con nosotros. Nos la aventamos ahí como las botellitas de mezcal. Ahí está. Sin pelos en la lengua, coñonero y la jarocha y tacos la jaiba. Les damos las gracias. Niño, tú tienes 17. Sí, pero... No, rancho. Usted es de perfuido, es un niño, tiene 17. Sí, pero es que cuando uno anda en la música se le toca un chaguito. Álgalo para allá, ya está aquí de perfuido. Esa no es Leonor. Dije, dama de honor. Leonor, hijo de no. Escuchas, escuchas a ranchero. Sin pelos en la lengua que yo den en la jarocha, delató a ranchero. Yo dije, dama de honor y luego luego Leonor. No, Leonor. Es que así tenemos que hacer para que nos sigan. Yo no puedo. Ranchero, ¿cuál canción te puedes cantar para que te siga nuestro amigo? Tú a capela, porque tú estás... Yo también toco la guitarra. A ver. Ahí está. Sin pelos en la lengua. No me vais a dar un guitarra. Trácala. A ver, a ver. Yo también la toco, amiga. La toco. A ver. Ya no pienso mantener Este cariño Este cariño ¿Te la sabes? Ya la toqué. Yo la toqué. Ay, ranchero. Nos van a cobrar la guitarra nueva. A ver, vamos a poner una canción para que la cantemos los tres, ¿va? Aunque sea con esta. Ahora sí, de aquí sí te sabe la que sea. ¿Cuál la cantamos, ranchero? Y machuca, machuquelche. ¡Oh, le quiero mandar un saludo! Ahorita que dijimos... Abrazado a tus recuerdos, no le hemos cantado. Cada vez extraño más. Saben, tengo ganas. ¡No! Quiero mandarle un saludo a mi amigo, este... Carqui, que ya dijo que va como un cuarto de mi canción. Y me voy a volver americanista, no le voy a ningún partido. No, jodas. No, jodas. Yo no le voy a kimono. Ranchero. ¿Por qué no cuánto quieres que te pague o cómo se llama? Dime, cómo quieres, que te explique, ¿cómo se llama? Ya no vuelvo contigo. Ay, es que se me olvidó. Sí, ya no. Ya no vuelvo contigo. Ya no, ya no, ya no. Tu amigo, este, tú también ya no vuelvo contigo. Ahí vamos. Lo subí, ¿ya? No, tiene que estar conectada. A ver aquí. Venga. Ranchero grita. ¡Ay, ja! Bueno, ven a los mentiritos. Y el agua ya se calentó. Que se siente ser feliz. Fuerte, porque todos gritamos acá. Solamente cuando tomas. Aquí va Ranchero. No llenar este vacío, porque únicamente es mío. Por eso es que te abandonas. Yo digo nomás esto, ¿eh? Y es que siempre ha sido así. Yo. Lo que quiero, lo consigo. ¡Ajai! ¡Cierra! A tu nombre alza mi copa, porque dormiré con otra y tú soñarás conmigo. Él solo, él, tres. Te lo dije, corazón. ¿Quién lastima a este cabrón? Siempre, siempre tiene su castigo. ¡Venga, Ranchero! Dime cómo quieres que te explique que por más que llores y supliques yo ya no vuelvo contigo. La verdad sí me arrepiento por haberte conocido. ¡Ay, ay, ay! Y vete porque causas pena ajena. Creo que en realidad tienes problemas. ¿Cuánto quieres que te pague? Solo quiero que te largues del odoro y en efectivo. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron conectados con nosotros a través de Sin Pelos en la Lengua con Ginoy y la Jarocha. Adrián Delgadillo, que va a estar con nosotros el domingo en el Indoor Suami. Ranchero de Michoacán y nuestro amigo King Piboy. Nos despedimos de ustedes. Dándoles las gracias deseándoles un hermoso fin de semana. Adrián, ¿algo que quieras decirle al público de Sin Pelos en la Lengua con Ginoy y la Jarocha? No, gracias a todos ustedes y siguen apoyando. Y no pistees porque estás chiquillo o todavía no tienen la mayoría de edad. ¡Ranchero! Con esto nos pasamos a despedir de parte de Ginoy y las Jarochas sin Pelos en la Lengua. Síganos en el YouTube, en el Facebook, a donde nos encuentren. ¡Denle palomita para que subamos más arriba de donde ya estamos! Claro que sí, muchísimas gracias a las personas que también ya nos andan siguiendo en las redes sociales, que nos mandan mensajes y que me conocen en la calle y me piden. Autógrafo y... Ya voy pa' allá yo también, ¿eh? ¡Ay, ranchero! Ya voy pa' allá. Y los esperamos esta noche en Tacos, La Jaiva, 1724, North Austin Street, Orange, California. A las noches de karaoke estaremos hasta las 2 de la mañana. ¡Vénganse raza! Sin Pelos en la Lengua con Ginoy y la Jarocha, ranchero de Michoacán. ¡Los esperamos! Pues yo, entonces, ahora sí los tres. ¡Una, dos, tres! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Los esperamos! ¡Una, dos, tres! ¡Los esperamos! ¡Hasta más! ¡Gracias! ¡Hasta mañana!